Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de Callabi. Vamos a aprender cómo resetear uno de tus sites. ¿Verdad? Digamos que tú vas aquí y vas a ver que dice My Sites y tú tienes los diferentes sites. Si le damos aquí, estamos en nuestro site, vamos a ir a Settings. Una vez estemos en Settings, vamos a ir a Site Details. Y aquí en Site Details, vamos a ir a hasta el final y le vamos a dar Delete Site. Te va a decir que si lo vas a borrar, estate seguro porque no se puede cambiar, te lo puedes volver para atrás. Y aquí le vamos a poner el nombre del site que vas a borrar. Que se esté tal como te lo enseñan aquí. Y le vas a dar Delete Site. Ha sido borrado. Excelente. Ahora ya vas a poder añadir uno nuevo. Te está explicando que no vas a compartir miembros de unos y otros, que el método de pago tampoco va a ser compartido, que no se pueden compartir productos, ni se pueden compartir páginas. Cada producto es individual. No se pueden compartir afiliados, no se puede compartir nada individual. O sea, todo es individual. Vamos a crear el nuevo site. Vamos a poner el nombre al nuevo. Vamos a poner el nombre ahí. Y aquí lo que vas a poner en el medio de HTTP es el nombre también, porque aquí Callabi te va a crear un subdominio de Callabi para el curso. Aquí vamos a poner el email que vas a usar para la cuenta, el teléfono y el idioma. Vamos a hacer eso. Aquí ponemos el email. Aquí ponemos el teléfono. Una vez tienes los datos, le vas a dar salvar y ya está creado. Ya tienes tu nueva página creada, tu nuevo website, que si vamos aquí a los settings, site details, aquí vamos a ver lo que acabamos de hacer. Se puede seguirle poniendo las diferentes opciones que vayas a querer. Aquí puedes escoger el logo, el favicon, que debes seguir las imágenes que te están poniendo aquí. Lo vas configurando todo aquí. y le damos aquí salvar y estamos acá. Entonces puedes aquí escoger qué quieres que se vea cuando sea la portada. Lo puedes escoger. Y bueno, ya con eso ya tienes tu nueva página, borraste la anterior, tu website anterior y tienes el nuevo. Nos vemos en el próximo tutorial. Y recuerda que detrás del miedo está el éxito. Gírate sin miedo.